El Reino Unido ha comenzado a emitir pasaportes con las palabras Unión Europea eliminadas de la portada. Los nuevos pasaportes se introdujeron por primera vez el 30 de marzo, un día después de la fecha programada originalmente para el Brexit. Los funcionarios afirman que los centros de Enrique continuarán imprimiendo el pasaporte anterior con la etiqueta de la Unión Europea hasta que se agoten las existencias. Ambos diseños serán válidos para viajar. El gobierno también ha decidido abandonar el actual diseño rojo oscuro adoptado en 1988. Los nuevos pasaportes que se emitirán a partir de octubre serán azules. La cubierta azul se usó antes de que el Reino Unido se uniera a la Unión Europea.